Hola, buenas noches mis estimados aprendices, pues el día de hoy les voy a dejar en los comentarios o en la descripción de este video un enlace al nuevo grupo de Facebook acerca del tema de la magia del caos y esto por qué, por qué ocurre la mayoría de gente que se mete en los grupos de caos de Facebook está con otro grupo muy distinto al que provocó la apertura de este tema entonces nosotros, porque formo parte de ese grupo, de ese segundo grupo que casi no tenemos participación activa en las redes sociales o por lo mismo estamos censurados dentro de los otros pues hemos decidido crear nuestro propio espacio sobre el tema entonces te voy a dejar ahí en enlace y también que este canal estará trabajando en algunos sonidos y composiciones con el fin de ayudar a ese grupo bueno, es todo por ahorita si ven de repente tonos o composiciones destinadas a esto pues ya estarán viendo por qué ya sabrán el por qué y espero pasen una bonita noche y unas bonitas fiestas así que primero también tenemos eso y así y Gracias.